Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer, no puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Oye, no sé lo que hacer Mira qué hambre me da Quiero malanga, mamá Oye, quiero malanga No puedo comer Mira qué hambre me da Dame malanga, mamá Oye, quiero malanga Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la malanca y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Que si no puedo jamás Oye qué hambre me da Dame malanga, mamá Dame malanga, mamá Mira, quiero malanga No sé lo que hacer Mira que no puedo más Dame malanga, mamá Oye, que yo quiero malanga La malanga Se acabó ya la malanga y no puedo comer No sé lo que hacer La malanga La malanga La malanga La malanga La malanga, si tú me das la malanga La malanga, ¿sabes? Tengo dieta blanca La malanga, y a mí me gusta esa viaga La malanga, la malanga en una guía La malanga, la malanga, la malanga La malanga, la malanga, la malanga La malanga, la malanga loco Señoras y señores, este fue el que se comió La parte mía de la malanga Ya como corta Maneta ¡Ah! ¡Ahí llegó! ¡Aberta! 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 Mi mamá me hace un puré ¡Aberta! Pero ahora que yo he crecido ¡Aberta! Quiero comerlo también ¡Aberta! Yo la quiero combinar ¡Aberta! Rara con Quimbombo Tama Sama وأ ¡Aberta! 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 Eta! 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 ¡Aberta! Eta! ¡Aberta! Eta! Eta! Echale un pedazo de carne Y un poquito de cerebro Habla como friturita Echale salsita Echale salsita La malanga más rica La malanga Dame malanga Dame malanga